Usted nada más pide y nosotros complacemos. ¡Marceli Titi! ¡Qué bella que está Marceli! ¡De azul! ¡Porque mi amor, este punto es verde! ¡Azul! Yo la veo de verde. Mi amor es azul, está igual vestido de los Óscares. ¡Yo la veo de verde! Oigan chicos, o está lloviendo en Cochabamba o es mi imaginación, miren. ¡Es azul! ¿No es la mamita? ¡Es azul! Le cuento, llueve, pentea, ya me puse piedritas en los bolsillos para que no me lleve el viento, así que vamos por la nota y listo chicos, de una. Lo que queremos saber es cuándo ponen la primera piedra para el Festival de la Concordia, porque ya sabemos que fue un éxito ayer toda la reunión y que ya muchos artistas han sometido los planos. Creo que ya está inclusive, tienen como va a ser el anfiteatro y todo. Cuéntenos todos los detalles que estamos ansiosísimos. ¡Claro que sí! A continuación les cuento todos los detalles de esta gran reunión que ha sido la principal para que todo se dé en cuanto a la construcción del Festival de la Concordia que se va a llevar a cabo acá en Cochabamba. Así que a continuación tenemos un poco más de todo lo que ha pasado ayer por la tarde. Más de 25 de los más grandes artistas y representantes de la música boliviana estuvieron presentes. Se trata de un proyecto ambicioso, el Teatro al Aire Libre, escenario para los artistas mejor que Viña del Mar. Vamos a hablar de un gran sueño, un sueño de hace cientos de años que muchos antes de nosotros han estado soñando con tener un escenario para poder mostrar sus habilidades y cualidades que nunca lo hemos tenido. La presentación de las maquetas de las posibles estructuras se realizó la mañana de este martes. Ahora no solo es un proyecto del Teatro al Aire Libre, sino es un proyecto ecoturístico en áreas de parqueo, etc. Todas las comodidades que debe tener. Este diseño tiene lo futurista, lo tecnológico. Hemos querido implantar una nueva visión de cómo sería un teatro. Para la construcción de este escenario se dispondrá de al menos dos hectáreas de terreno, cedidos por la familia hermosa en Chiquijolio. La música nacional siempre ha tenido un momento y espacio muy importante en Bolivia y creo que esto lo que hace es magnificarlo más todavía. Creemos que este espacio realmente es importantísimo, quizás lo más importante que se está haciendo en cuanto a infraestructura musical. Otra de las cosas que tenemos que hacer, pienso yo, es dejar de ir a Viña. En Viña es muy difícil que los artistas bolivianos ganemos. Hay una reacción contraria siempre contra Bolivia. Yo lo he sentido como artista muchas veces. Entonces tenemos que valorar lo nuestro. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Y te lo dijo Azul Azul. Y Prisma. Y Prisma. Están poniéndose a los artistas sin duda. Fenomenal la idea de que se realice un gran festival en Bolivia, en Cochabamba. Claro, valoremos realmente el arte justamente y como se debe. Así que chicos, próximamente tenemos el gran festival de la Concordia. Mira, yo creo que hay que acotar algo bien importante sobre esto. Ya nosotros tenemos un carnaval que es el carnaval de Oruro, que es el carnaval más importante. Además del de Venecia, que se yo, el de Brasil. Pero son tangibles para la humanidad. Tenemos prácticamente la feria más importante en el sur de todo lo que es el cono Suramérica. Que es la feria de Expo Cruz. Que es la feria que ha probado ser una de las más millonarias en cuanto a ingreso al país. Y definitivamente si la cuna de la música aparece en Cochabamba, es el sitio perfecto. Yo me pregunto una cosa, querida Marcelita. En el lugar que piensan realizar esto, es un lugar que tiene capacidad para albergar a mucha gente que puede venir, por supuesto, a presenciar este gran evento. Hay hoteles, hay lugares turísticos. Cuéntenos un poquito. Le cuento rápidamente que el lugar que han elegido es Chiquicoyo. Está del centro de la ciudad a 10 kilómetros. No está lejos. El lugar está asfaltado hasta cierta parte. Luego viene empedrado y luego se llega hasta la hacienda donde va a ser la sede. Serán 12 hectáreas. En el lugar es una vista impresionante, se respira aire puro, es divino. Pero todos tendrían que alojarse dentro de la ciudad de Cochabamba y hacer el tramo del viaje para llegar hasta allá. Entonces sería un viaje también muy lindo porque todo lo que se ve por ahí es verde, muy lindo. Así que tendrían una vista fenomenal. Ustedes que lo conozco está bien, así que no me engañen. Mamita, regresamos contigo. Estamos blue. Yo no puedo enseñar qué parte tengo azul, pero la tengo azul como la tuya. Se esforzó por decirle que está blue, ¿no? Mientras todos estemos blue, todo está bien, ¿no? No, sí, 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 tengo la ropa interior blue. ¡Te lo juro! ¿Usted, Rosario, tiene algo blue? ¿Algo blue? Mira, ¿qué color es este? ¿Qué color es este? Corre antes que me aholgué. No tengo nada blue, nada blue, pero yo le veo su blue medio green, así que dejémoslo ahí. Usted es pink y green, amiga. Bueno, tú estás como el vestido de los Óscares, que era blanco y la gente lo ve azul. Como el gran vestido blanco y dorado, azul y negro. Te lo juro. Vaya, hombre, yo lo veía azul y negro. Les cuento, les cuento. Hablamos acerca del Grupo Son quienes están preparando nuevo material. Ellos están muy felices con la producción. Este se llama Una y Otra Vez. Nos visitamos en su casa, que es donde crean todo, absolutamente todos los buenos éxitos. A continuación, compártan un poco con todo el país. Estamos con los jóvenes de Son, que ni tan jóvenes. Están por cumplir dos añitos ya próximamente y se vienen con muchísimas sorpresas. Así es, como me trata, Marcelita, de toda la gente que siempre nos apoya, que, bueno, estamos lanzando otro tema. Este tema se llama Una y Otra Vez. Es un tema bastante lindo, es una composición y, bueno, espero que les guste, ¿no? ¿Qué ritmo viene? ¿Bailable? ¿Más romántico? ¿Cómo va? Bueno, yo creo que en estilos no nos hemos caracterizado por uno nada más, sino que más por jugar con los ritmos que se nos vengan. Hemos utilizado en esta canción un poquito de guitarras, eléctricas, qué sé yo. Igual es una mezcla que, como dice Fabricio, sigue manteniendo la esencia, que es el sentimiento y la buena noche. ¿Cómo hacen ustedes, porque son cuatro, talentosos todos ellos, para crear la letra? No es tan complicado, porque sí, la idea principal de la mayoría de las canciones la tiene mi viejo. Y nosotros ya la terminamos de, sí, de dar los últimos detalles. Sí, él es un integrante más de Son, es el quinto elemento, le decimos nosotros. Y claro, el quinto elemento de Son es Boris Flores Crespo, la primera voz de proyección, quien tiene ahora un gran legado. Si hacemos producción, contar de que aquí, en esta casa, es donde se ha hecho Nuevo Amor, se ha hecho Considérame, se ha hecho una y otra vez el nuevo tema, se ha hecho otro temita más que ya se viene, y se graban en otros estudios profesionales y mandamos a masterizar a Estados Unidos. Ya estamos ultimando detalles de lo que es el final del tema, está bastante lindo, y bueno, comentarte también que ya tenemos listo el video de Considérame, que está bastante, pero bastante lindo, y bueno, obviamente ya lo van a poder ver prontito. ¡Gracias!